¿Eh? ¡Oigan todos! ¡Es hora del cuento! Cuentos infantiles ¡Buenos días! ¡Es hora de escuchar el cuento de hoy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espisa! ¡Vamos tarde! ¡Ay, me dolió! Bien, será fácil. ¿Cómo lo haré? ¿Cómo lo haré? ¡Fue la de mi cabina! ¡Vamos! ¡Vamos a escuchar la historia! ¡Vamos! ¡Pronto empezará la historia! ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¡Escuchó la historia! ¡Vamos a escuchar las historias! ¿Y dónde está el oso? No lo veo por ninguna parte. ¡¿Dónde está el oso?! ¡Yo qué no sé! ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Dónde está el oso?! ¡Miren! ¡Ahí viene! ¡Es él! ¡Es él! ¡Miren! ¡Hitará! ¡Hitará! ¡Sí! ¡Ins portraits! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me dosisλοs! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Veo que todos están al fin. Como todos están ansiosos por escuchar... Hoy presentamos ¿Quiénes son los verdaderos amigos? Y todas las historias empiezan con Érase una vez. Érase una vez, una colina cubierta de flores, donde vivían en armonía una liebre, Scott, y una ardilla, Lolo. Un día nuestros simpáticos amigos decidieron construir otro almacén donde poder conservar las provisiones para el invierno. Tres, cuatro. Nuestro almacén de provisiones quedará increíble. Tendremos suficiente comida para todo el invierno. Gracias por tu ayuda, amigo. Pero miren todo eso. ¿Qué están haciendo, amigos? Parecen muy ocupados. El mismo entrometido de siempre. Construiremos una despensa. ¿Y por qué no usan la vieja? Verás, amigo, eso es porque la cosecha estuvo fantástica. Por eso necesitamos otro espacio mucho más grande para poder conservar todas las provisiones para el invierno. Muy interesante. ¡Hasta luego! Sabes, Scott, creo que iré a recoger unas frutas. Adelante, Lolo. Aún tengo cosas que hacer aquí. Está bien. Nos vemos en un rato. Adiós, amigo. Adiós. ¡Oye, Fox! Quizás sea mejor que me ocupe de la pesca. Como quieras, aprovecharé para darme una siesta. Scott y Lolo construyen una despensa. ¡Eso suena bien! Quizás cuando la hayan llenado habrá algo para llenar también nuestras barrigas. Pero, Kun, la cuestión es que la están construyendo en su jardín. ¿Cómo? ¿En nuestro jardín? ¿Por qué decidieron eso este año? No es justo. Detesto trabajar. Con, esto puede ser una gran idea. ¿Por qué no los dejamos continuar? ¡Ah! ¡Pero, Fox! ¿Qué quieres que haga? Yo no sé nada de guardar comida. Tengo hambre. Quizás podamos aprovechar la situación a nuestro favor. De hecho, tengo una gran idea. Será divertido. Vamos, trae tu tambor. No hay razón para enojarse. Te lo explicaré. Vamos a sacar provecho de esa antilla y de ese conejo. Ahí viene. Este cerco está pesado. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ja, ja! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, ja! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, 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 Si no logras trabajar con el calor que hace hoy, creo que te estás derritiendo. Oye, Kong tiene razón. Deberías descansar un poco y en cuanto haga menos calor podrás volver al trabajo. Vamos a divertirnos un poco, ¿te parece? ¿Crees que está bien? ¡Claro! Después de todo somos amigos. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Síguenos! ¡Qué calor hace! Creo que sí debo descansar un poco. Luce muy bien. Scott, Scott. Oye, ¿a dónde vas? ¿Acaso ya terminaste la despensa? No, aún no, Lolo. Es que hace mucho calor y la verdad quería descansar un poco. Amigo, no tenemos mucho tiempo. Muy pronto llegará el frío y tendremos que conservar las provisiones. Sí. No te preocupes, Lolo. Verás que acabaré de construirla en poco tiempo y antes del invierno. Te lo prometo, amigo. Si no está lista antes del invierno, no tendrás dónde guardar tus reservas. Dime qué harás en ese caso. Si lo pones de esa manera, tienes toda la razón. La terminaré. ¡Esto sí es vida! ¡Nada como descansar! ¡Dame eso! Podemos divertirnos un poco. ¡Hola, Scott! ¿Qué haces por aquí? ¿Viniste a pasar un rato divertido? Vamos a tener una fiesta. Pasaremos un buen rato juntos. No lo sé. En realidad, voy camino a casa. Vamos a celebrar. Te va a gustar mucho. ¡Vamos! ¡Es una fiesta! ¡Bienvenido! Aquí tienes. Buena limonada, ¿verdad? Gracias. Estaba deliciosa. ¡Adelante, Scott! Puedes tomar todo lo que quieras. ¡Unete a la banda! ¡Sí! Oye, Scott. ¿Te estás divirtiendo? Es grandioso, ¿verdad? ¡Sí! ¡Seguro! Me encantaría ir con ustedes. ¡Muy bien! ¡Te veré en el lago mañana! ¡Adiós! ¡Adiós! Parece que hoy Scott se divirtió mucho con nosotros. ¡Pero dime, Fox! ¿Por qué quieres que sea nuestro amigo? Oye, Conn. Pon tu cabeza en lo que estamos. Esto es parte de nuestro plan maestro. Scott, ¿dónde estuviste? Hola, Lolo. Fox y Conn me invitaron a tocar con ellos. Tuvimos una gran fiesta. Me divertí muchísimo. Pero... La verdad, Lolo, hace mucho calor para trabajar. O mañana vamos a jugar al lago. ¿Quieres ir con nosotros? No hay nada mejor que nadar con este calor. Scott, prometiste trabajar en la despensa. No debes perder el tiempo. Pero son simpáticos y quieren ser mis amigos. Créeme, no debes confiar en ellos, amigo. Ellos son amables. Además, nos divertimos juntos. Solo prométeme que vas a trabajar en la despensa mañana. De acuerdo. Te veré después. Está bien. Trabaja en la despensa. Por favor. No te preocupes, Lolo. Claro que lo haré. ¿Dónde está Scott? Ve a buscarlo. Tal vez decidió no venir. Pues debemos convencerlo. Vamos, usa tu cerebro. Invítalo a mi fiesta de cumpleaños. ¿Cómo? Pero, Fox, no es tu cumpleaños. No seas tonto. Scott no puede saberlo. Hoy es su cumpleaños y mañana el mío. Ya entendí. Iré a buscarlo. Adiós. Scott, ¿qué estás haciendo? ¿Vendrás a tocar con nosotros? No puedo. Lo siento. Debo trabajar. No puedes trabajar hoy. Es un día de fiesta. Es el cumpleaños de Fox. No debes faltar. Pensamos darle una gran sorpresa. Oh, no lo sé. Debes venir sin falta o Fox se ofenderá contigo. Vamos, vamos. De acuerdo. Oye, Scott, no te presentarás con las manos vacías. Debes llevar un presente. Oh, cierto. Mañana es el cumpleaños de Con. Sí, debemos celebrarlo también. Sí, sí, organizaremos otra fiesta. Hay que divertirnos. Esperaré muy ansioso. ¡No puedo creer que aún no haya terminado! ¡Ah! ¡Scott! ¡Scott! ¡Scott, despierta! ¿Por qué estás durmiendo aquí? ¡Scott! Lolo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué estás haciendo con estos sujetos? Anda, vamos. Este no es un lugar para ti. ¡Vamos! No, yo me quiero aquí. Déjame en paz. ¿Pero qué te pasa? Mira quién está aquí. Es Lolo, el agua fiestas de siempre. Scott, tú sabes que no debes confiar en estos vagos. ¿Ah? No somos unos vagos. Sí, ¿quién crees que eres? Ustedes son unos vagos. ¿Cómo? ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Amena, Kiko! ¡Anda, bájate! ¡Bájate! 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 ¡Basta! 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 ¡Por favor, déjenlo en paz! ¡Él tiene razón! ¿Sabes que yo me voy? Tú quédate con tus nuevos amigos. ¿Ah? Lo lamentarán cuando llegue el invierno. Sí. ¡Vámonos! ¡Qué susto! ¡Vamos, amigos! ¡La fiesta aún no termina! Sí, tiene razón. Vamos, tranquilízate. Ahora nosotros somos tus mejores amigos. ¿Cómo? ¿Somos los mejores amigos? ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡Oh! ¡Vamos, entren! Toma, feliz cumpleaños. ¿Para mí? Sí, para ti. ¡Felicidades! ¡Vamos a celebrarlo con una buena fiesta! Oh, no es mi cumpleaños, pero... ¡Gracias! Significa que lo celebraremos un poco tarde. ¡Vamos! ¡Organicemos un buen banquete para nuestro amigo! ¡Te va a encantar! ¡Initámonos! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡El huésped de honor debe sentarse aquí! ¡Feliz cumpleaños, Scott! ¡Feliz cumpleaños, Scott! ¡Feliz cumpleaños, Scott! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es ese ruido? ¡Ve a revisar! ¡Infórmame! ¡Rápido! ¿Qué pasará? ¡Fox! ¡Es la ardilla! ¡No, no, no! ¡Te molestia! ¡Oh, debí haber trabajado yo también! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ya llegó el otoño! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Puedes poner toda tu comida y tus provisiones en nuestra cueva! ¡Tenemos mucho espacio! ¡Ja, ja! ¿De veras? ¿Me dejarás hacer eso, Fox? ¡Claro! ¡Los amigos verdaderos se ayudan en los momentos de necesidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Fox tiene toda la razón! ¡Nosotros somos tus mejores amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ayudarte! ¡Mira, Scott! ¡Ten! ¡Esta es la llave de nuestra cueva! ¡Consérvala! ¡Muchas gracias! ¡No es nada! ¡Y ahora brindemos por la amistad verdadera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡ USDT none! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Que es eso? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a conservar la fruta en la cueva de Fox y Con. ¿Qué? Scott, no lo hagas. Esa es una idea tonta. No te preocupes, Lolo. Fox y Con son mis amigos y decidieron prestarme su cueva con mucho gusto. Scott, te lo suplico, no lo hagas, amigo. Tranquilo, Lolo. ¡Nos vemos! ¡Ese conejo es realmente tonto! ¡Entregarnos toda esta maravillosa fruta! Oye, vámonos de aquí. No quiero que nos sorprenda. ¡Fox! ¡Fox! Scott, adelante. Ponte cómodo. Disculpa si no te ayudamos, pero Con y yo tenemos un terrible resfriado. No te preocupes. Puedo hacerlo. ¡Descansen! ¡Eres realmente un zorro perverso! Gracias, pero fue como quitarle un caramelo a un niño. Un poco más de fruta y podré descansar. ¡Ese conejo es un verdadero amigo! ¡No! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos todos a cantar! ¡Vamos! ¡Vamos! Y así en el bosque llegó el invierno y muy pronto Scott se dio cuenta que la comida se había terminado. Oh, ya no tengo nada que comer en casa. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Oh! Iré a buscar mi comida para el invierno que guardé en el almacén en casa de mis amigos. Así ya no tendré hambre. Debo agradecerles por dejarme utilizar su almacén de provisiones para el invierno. Podría hacerles un pastel de frutas. Pero lo que él esperaba no era lo que él pensaba. ¡Fox, debo tomar mi comida! ¡Oh, las provisiones no están! ¡Y ellos tampoco! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No puedo creerlo! ¿Qué está sucediendo? ¡Ese conejo es más amistoso que toda esta comuna! ¡Oh, no! ¡No, no puedo creerlo! ¡No dejaron nada! ¡Fox! ¡Me engañaron! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Por favor, ¡Fox! ¡No! ¡No puedo creer que esto me pase! ¡No! ¡Fox! ¿Por qué te creí? ¿Por qué me hiciste esto? ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Tengo que conseguir algo de comida o voy a morir. Donde podré encontrar algo de comer, debí escuchar a Lolo y no haber confiado en ellos. Ahora estaría con mi amigo y no solo, preparado para el invierno. Él nunca me perdonará. Era un verdadero amigo. ¿Qué voy a hacer? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Oh no, Scott! Vamos, te llevaré a casa. Ven, come esto. Por fin despiertas. Toma, come esto. Lolo, tenías razón. He sido un tonto. ¿Por qué lo dices? Porque me equivoqué confiando en Fox y Conn. Me engañaron. Eso no importa. Por este invierno puedes quedarte aquí conmigo, Scott. Oh, Lolo, mil gracias. En realidad, lo siento mucho, mi buen amigo. No llores más. Cuando vuelva el verano, podrás construir una hermosa despensa solo para ti y yo te ayudaré. Oh, gracias, Lolo. Gracias. Nunca te abandonaré. Somos amigos de verdad. Y bien, amigos, ¿les gustó la historia? Si están de acuerdo, pueden regresar mañana y les contaré otra magnífica fábula. ¡Sí, por favor! Uy, miren quién viene allí. Oso, espera. ¡Estamos llegando! Yo también quiero oír una historia. Llegamos tarde. ¡Espérenos! ¡Ya casi llegamos! ¡Espérenos! ¡Hola, pequeñi! Oso, mañana tendrás una historia para mí. Realmente me gustan tus historias. Por supuesto, pero es hora de irnos. ¡Sí! La historia de hoy fue bellísima. No veo la hora de escuchar otra mañana. ¡Es la mejor historia que haya escuchado! ¡Fue fantástica! ¡Fue fantástica! ¡La mejor historia del planeta! ¡Sí! ¡Espérenos! ¡Es en serio! ¡Es la mejor historia de todas! ¡Es la mejor historia de todo el mundo! Ya es hora de volver a casa. ¡Vamos, hijo! ¡Pronto! ¡Estamos todos! ¡Estamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!